Mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los que os colo. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videopost y oigo un montón de cine. Y creo que tiene que ser dos días, tres euros, un par de días, o tres. ¿Entonces? ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Buenos días a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Y aquí está currado, no lo sabréis todos. Es la segunda parte de Outrun. Hombre, ¿qué tal, amiguetes? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Descubriendo Juegos. Hoy os traigo una novedad retro. Novedad retro, ¿cómo puede ser eso? Sí, efectivamente, novedad retro. Os voy a hablar del mítico juego Castlevania, Castlevania, como queráis pronunciarlo. Pero esta vez para Spectrum, para Spectrum, Castlevania, Spectral Interlude. Lo podéis sacar gratuitamente en versión, tanto en inglés como en polaco, como en ruso, en la página, bueno, Spectralinterlude.com, todo junto, Spectralinterlude.com. No obstante, os lo dejaré aquí debajo, ¿eh? La información del video. Es un juego que... Lo vais a ver ahora, yo solo lo he puesto, la verdad es que esta va a ser la segunda vez que lo ponga, pero lo he puesto solo para ver si cargaba y demás. Voy a ir preparando el emulador. Bueno, todos recordaréis Castlevania. Ah, bueno, decir, de este juego, antes de meterme ya en faena, vamos a ver si preparamos aquí el emulador. Que no se nos vaya por ahí a rodar. Ahí está. Antes de meternos en faena, decir que el juego solo está disponible para Spectrum 128K en su formato, en formato .tab, ¿vale? Vamos a ver si vamos cargándolo. Lógicamente lo vamos a cargar rápidamente, porque si no estaríamos aquí... Lo veis que voy a bajar un poco el volumen para que no se nos vaya mucho de madre el tema. Fijaros ahí, eh, Redwind. Qué pasada cómo lo pone, eh, al más puro estilo de las letras y de todos estos créditos que vimos en la Steam. Ya digo, solo lo he cargado de momento para probarlo a ver si funcionaba, pero va a ser la primera vez que juegue. De normal, puedes jugar con las míticas teclas OPQA y usando la M para disparar el arma secundaria. Por lo que veo, esto todo lo traen las instrucciones en la página de SpectralInterlude.com, ¿vale? Usamos OPQA, ya digo, con la A se salta. El espacio es para disparar, como no. La M para el arma secundaria, el 1 y el 2 para cambiar entre armas. El 0 para ver el mapa del juego. Y la H para salir al menú. Yo no sé cómo lo escucharéis vosotros, espero que no muy alto. Y que se me pueda escuchar a mí bien que es de lo que se trata, porque la musiquilla, la verdad, es que es bastante potente según la escucho yo aquí por los cascos. Bueno, ahí nos narra todo el tema de la familia Belmont y demás. Bueno, aquí tenemos la información. Aquí tenéis quién se lo ha currado. Bueno, yo la verdad es que es un juego que no tenía ni idea de que existía hasta que lo empecé a ver estos días en unos blogs y demás de retroinformática. Como por ejemplo, el del amigo Ignacio Prini, que le mando desde aquí un saludo, que ha participado con nosotros en un top de Commodore 64. El blog se llama Program Vice 48K, también en el mundo del Spectrum. Que le mando un saludo también aquí a todos sus componentes. Y me sorprendió, me sorprendió. Vi capturas y digo, joder, esto hay que probarlo sí o sí. Así que vamos a ver qué nos depara. Bueno, aquí tenéis Settings, que podéis, música on-off, sonidos on-off, los controles o redefinir las teclas. Vamos a jugar con Opecua, mismamente, porque es solo para probarlo, New Game. Bueno, basado ahí en los, veis, en los personajes y la franquicia de Konami. Based on characters and franchise by Konami. Bueno, normal, porque yo soy un paquete. Vamos a ver, esto es nuestro personaje. Graficotos, eh. Me imagino, al apretar aquí, Boldo. Bueno, nos va contando aquí un poco la historia, que tampoco nos vamos a parar mucho, simplemente es para probarlo. Belmont. Vale, ahí parece que un diálogo muy bien expuesto en ese pergamino, con ese efecto ahí pasando al más puro estilo, como hacía en la abadía del crimen, si lo recordáis. Bueno, no nos vamos a parar aquí, porque no vamos a jugar tampoco, simplemente es para testearlo. Al principio, el personaje izquierda-derecha, vemos que se mueve perfectamente, salta también muy bien, se agacha. Y dispara. Fijaros la animación de cómo suben las escaleras y las baja, perfecto, va a mucho nivel. Bueno, tenemos el típico color class, veis ahí, de Spectrum. Esto no es nada nuevo, se mezcla, si salta el personaje que ha tenido de rojo por los árboles que hay detrás. Pero bueno, nada, o aquí la franja verde esa de la hierba, ¿no? Vale, optan por el tema del movimiento pantalla-pantalla, como en Grisor, por ejemplo, la conversión de Imagine para ordenadores de 8 bits. Concretamente yo hablo de la de CPC, que es de la que conozco. Vamos a probar. Bueno, ahora no debo de tener arma secundaria al apretar la M. Dispara el látigo. Ahí se va haciendo el mapa, la X somos nosotros. Bueno, y el 1 y el 2 que trae, que es para cambiar de arma, pues como no tenemos nada, pues nada. Vamos a... Oye, potente música, ¿eh? Banda sonora mortífera, ¿eh? Eh, como aparece ahí el esqueleto de la nada. Viruta, que supongo que nos valdrá a lo mejor para adquirir nuevas armas o cosas por el estilo. Eh. Ahí me colé ya. Oye, funciona muy bien, ¿eh? El spray se mueve de puta madre, la música es criminal. Ya digo, eh. Tened en cuenta que esto no funciona nada más que... Ey, se me fue ahí el botín. Un Spectrum de 128K. Ey, disculpadme, pero estoy todavía con el catarraco. Espero que vosotros estéis viendo el vídeo ahora en mayo. Esto está siendo grabado en... Qué bien se mueve, ¿eh? Me sorprende. Está siendo grabado en febrero, así que estamos en pleno invierno. Tenemos gráficos acojonantes, ¿eh? Eh, aquí nos sale un tal Joseph. Bienvenido, eres Belmond, ¿no es así? Bueno, pues sí, somos Belmond, pero no nos vamos... Me está preguntando por los esqueletos. No nos vamos a parar. Eh, ahí me lo cargué. Doy abajo a las... Completamente loco. Es decir, es... Tus propios zombies. Espera, ay, pasé. Bueno, vale. Es un... Es un artefacto mágico. Defecto de algunos años de mi búsqueda. Demasiado útil para... Y esto lo podré yo... Bueno, vamos a pasar de... Las explicaciones, lógicamente, esto hay que jugarlo con más calma. La Virgen, la cantidad de... De diálogos que tiene. Uno, dos, uno, dos. No puedo cambiar. No sé qué es lo que cogí, si lo llevo conmigo. Si ponemos el mapa, estamos ahí. A ver si me deja avanzar ahora. Para aquí, que antes no me... Sí. Ahora puedo avanzar. Me parece... Debería... Que podría ir primero a la ciudad. Oye, lo que a mí me recuerda... Ahora sí que parece que tengo aquí... Uno, dos, dos, M... Bueno, no sé cómo se cambia... La tecla uno y dos, pero me parece a mí... Y la ciudad que estará por aquí... Dice que para esa parte que hay unos monstruos así... Puteantes y que casi mejor era ir a la ciudad, pero... Pero la ciudad por donde paso... ¿Será por ahí arriba? No, porque ahí arriba no... No me llega... Con la M... Oye, pues aquí trae uno... Previous Weapon, dos Next Weapon. ¿Qué queréis que os cuente? Y para atrás no parece que pueda yo... Volver, eh. Es decir, para... Hacia detrás. Me recuerda Castelvania 2, ¿no? Ah, sí, 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 sí que puedo montarme aquí. A ver si puedo volver... Porque para ahí me estaba metiendo el toque de que no fuera que... Que me iban a ventilar. Así que a ver si puedo volver atrás donde empecé... Que no me dejaba ir hacia la derecha. ¡Uf! Ah, pues me pulieron aquí. Pulieron aquí Game Over. Game Over. A ver, vamos a ver si... Vamos a darle otra oportunidad, otra partida. Que ahora que más o menos... Ah, Game Over, pero... Empiezo aquí, pero no tengo... Oye, pero empiezo aquí... Pero con la misma energía... Que... Que tenía, ¿eh? Así que no sé... No sé yo el tema... No sé yo el tema... ¡Oh! Eh, se complica, ¿eh? Porque no... No sé por qué te regenera ahí. Te regenera aquí el solo, pero no... Claro, te deja con esa energía... A ver si puedo... Por ver algunas pantallas más... Ojito, ¿eh? Al nivel del juego. Parece a mí que altamente recomendado. Y ojito a la banda sonora, ¿eh? Estamos hablando de un Spectrum. Aunque es verdad que tira del chip a Y, ¿eh? Lo trae... Perfectamente... Uf... Ahora ya no cagan monedas los perroñeros de ellos, ¿eh? A ver si llegamos al inicio del juego ya... Uf... Bien, 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 bien... Ah, una barra de energía bastante escasa, ¿eh? A mínimos toques que te den... Vas a tomar por el culo. Bueno, aquí empezábamos el juego... Efectivamente. Pues me recuerda... Yo diría que está más basado en Castlevania 2... Que era más... Un rollete... A ver si... Como toda esta gente se puede hablar, claro. ¿Qué quieres? Yo no tengo nada que hablarte. Y me acuerdo que podías... Ay, God Travel. Venido a la ciudad de Fetra. Tú encontrarás la tumba al oeste... Y el Black Forest. Bosco Oscuro al este. Visita el templo y reza para la salvación de tu alma. Recuerdo que en Castlevania 2 se volvía de noche... Y de noche te daban mucha matraca... Aquí he entrado... Joder, qué banda sonora, chaval. Es una delicia escuchar esto en el espectro, ¿eh? Puedo dar 300... Trescientos donde no tengo pasta. Así que no me como ni los mocos. Por supuesto, como no tengo pasta... Ah, me ha recargado igual la estatua. De puta madre. La energía. Pues eso, que os decía que os recuerdo... Sí, sí, sí. Es como el Castlevania 2. Pero no sé si puedo entrar yo a más. Estos carteles Blacksmith Marcus. Pero no me deja entrar... No sé si será... Porque están cerrados... Atención, ciudadanos. El puente ha colapsado. Cuidadillo, no caer al agua. Ah, impresionante, ¿eh? Hola, Simon. ¿Quieres...? Tienes un minuto... He mostrado el mapa mágico. He encontrado y restaurado el poder. Y no solo recuerdo... No te damos suficiente dinero para comprarte el mapilla. ¿Qué pasa si caigo...? Vale, no quita energía. La podemos bajar así, ¿no? Y aquí está el bosque oscuro. ¡Uf! Pero estos perracos aguantan, ¿eh? Fijaros la banda sonora. Espectacular el trabajo de esta gente, ¿eh? Espectacular. ¡Uf! ¿Qué va? Aquí no me puedo meter en el bosque oscuro. Y me dicen que vaya a la ciudad los perroñeros de ellos. Es parte de un altar roto... No sé... Sí... No sé... Por ahí no puedo pasar. ¿Qué no parece es que me pueda yo meter...? ¿Qué pasa por ahí por cojones, eh? Una vez que saqueas, parece que no puedes saquear más, ¿no? Diría yo, nos salen... Igual me puedo meter aquí, ¿quién será este hombre? Bueno, no me paran los diálogos, porque ya sabéis que esto se trata de probarlo Ahora que os tengo que decir eso, que esto funciona a las mil maravillas, ¿eh? Tenéis aquí diálogos, se ve que es... Mira, para comprar, precisamente No, no vamos a comprar nada, simplemente vamos a... A ver si puedo recargar la energía e ir a dar otro gardeo Por el mapa, pero no sé yo si me dejará recargar más energía Lo mismo si recargué una vez... Sí, sí, parece que tiene otra vez esos rollos ahí la... Doy abajo y recargo la energía Espera un momento, porque... No, puedo romper eso, pero no... Vamos a salir de la ciudad ¿Habrá ciclos de día y noche como un Castlevania 2? De la NES Ete ahí la cuestión Vamos a intentar avanzar hacia la izquierda Porque lo del Bosque Oscuro no lo veo yo... No lo veo yo muy asequible Y hasta donde lleguemos ahora Si se da el tema de que muero, pues... Pues nada, lo dejamos, ¿vale? Para no alargar el vídeo, porque ya digo Se trata de probar los juegos Sonoramente impresionante Gráficamente no menos impresionante Estamos hablando de las capacidades limitadas Que tenía un Spectrum para representar los juegos Y moverse el muñeco, veis que... Que es brutal Me manda otra vez que... Nada, voy a pasar de lo que me diga Y voy a intentar enfrentarme a estos bichos Joder, en el bosque eran dos toques Aquí me imagino que tendrás que venir con algo Pues nada, gente, de verdad Hasta aquí llega la participación en este Castlevania Ahora me supongo que me regenerará Ah, me regeneran el pueblo A todo full Pues nada, gente De verdad, probad este Castlevania Acordaros, aquí en la información del vídeo Tenéis la página Solo para Spectrum 128k No intentéis configurarlo en... En un Spectrum de 48k Porque no va a funcionar Poner plus 2 o... O el 128k a secas Y... Echadle un veo Sobre todo si sois amantes de la saga Castlevania Me parece a mí que os va a encantar Porque es un juego de primera categoría ¿Quién hubiera pillado esto en su época? Impresionante Impresionante Sí señor Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós y gracias por estar ahí